El Ejército Nacional Es saber que gusta en diferentes países, en diferentes regiones Supongamos aquí en Colombia, que gusta en la parte de la costa, que gusta en la parte del interior del país Que gusta supongamos en la parte de Nariño Cuando vamos a Ecuador, que le gusta a la gente de la música de Ecuador En Perú, México, Centroamérica Cuando va, supongamos, funciona la música de un puertorriqueño, un cubano, un dominicano Que le gusta a ellos, porque ellos son más tropicales con la salsa Entonces, lo que mi padre ha hecho en la música, como temas como entre rejas Estás pillado, baracunata Ese ritmo es de salsa, pero mi padre le implementa el acordeón Entonces es como una salsita con acordeón El que no conoce, obviamente, de música o de los ritmos Pensará que es un vallenato Pero no, es una salsita con acordeón Porque la parte rítmica la bailas como salsa Si tú bailas el tema entre rejas, no lo vas a ver como una cumbia o como un paseo Lo bailas en ritmo de salsa Y por eso que en Cali, y Sandro Mesa es el artista que más disco de Feria en Cali Se ha ganado debido a la fusión que él ha hecho Porque ya le agarró como que la maña a lo que gusta en Cali Temas como la mática para fin de año La Bella, las cumbias que mi padre le hace Que sabe que le gustan para México, para Centroamérica Ecuador, Perú, Argentina Entonces todos esos son trucos que hay que saber Y fusionarlos en la música para poder abrirte campo Y poder obviamente extender tu música colombiana O el folclore a nivel internacional Entonces, debido a lo que he visto de mi padre Y como le ha funcionado Porque pienso que si mi padre se hubiese hecho vallenato Cuando él comenzó en su época a hacer vallenato Eso que no sería el gran Isandro Mesa que hoy es en día Además que es una canción inédita Es correcto, sí, es de Borneo Luis Bolaño Iglesias Un compositor obviamente de Valle del Par Un tema muy cálido que estamos promocionando De mi producto musical Pisando Fuerte Feliz de ver obviamente la acogida que he tenido en el exterior de este tema Y ahora trayéndolo aquí a Colombia Y esperando que también sea un éxito como lo ha sido en otros países Pero obviamente con el apoyo de todo el público De todos los medios de comunicación Ya que es un tema muy cálido, muy bueno ¿Quién escribió la canción, Juan José? Jorge Luis Bolaño Iglesias Bueno, no imaginé ¿Cuál es la historia que está detrás de esta canción? No imaginé que me enamoraría De tus bellos ojos y dulces caricias Yo tampoco me imagino Pero así son las cosas Así es el amor Así es el amor ¡Sabroso! No imaginé que me enamoraría De tus bellos ojos y dulces caricias No sé por qué tus amigas decían Que yo no era el hombre que te merecía Ahora te pienso más cada día Que vivir sin ti no sé si podría Eres mi norte y hasta mi guía La salvación de esta alma perdida Quédate aquí Y haga una relación para ti Ese día me hace duro y no hace feliz Quiero que vuelvas Quiero que te quedes aquí Déjame y busco las razones para seguir ¡Eh! 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 ¡Sabroso! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Ay, no más! ¡Ay! ¡Ricura! ¡Sabrosura! Llegaste a cambiarle la vida a este pobre loco que por ti moría Y aunque te quiero más cada día, no sé por qué no me quieres, mi vida Creo que olvidarte ni lo intentaría, sería borrar una parte en mi vida Eres mi norte y hasta mi guía, la salvación de esta alma perdida Quédate aquí, dame una razón pa' vivir Enséñame a ser tu dueño, hacerte feliz Quiero que vuelvas, quiero que te quedes aquí Déjame y busco las razones para seguir Quédate aquí, dame una razón pa' vivir Enséñame a ser tu dueño, hacerte feliz Quiero que vuelvas, quiero que te quedes aquí Déjame y busco las razones para seguir ¡Sabroso! ¡Curro cantar! ¡Curro cantar! ¡Curro cantar!